La Escuela del Centro de Rehabilitación Integral de Apisaco iniciará el próximo 24 de agosto su ciclo escolar 2015-2016, donde se ha aumentado la matrícula de 215 alumnos, no solo de la entidad, sino de otros estados del país, informó la directora María Antonieta Ordóñez Carrera. Ahorita están en curso propedéutico, 88 alumnos de primer ingreso y bueno, el lunes ya inicia el ciclo escolar 2015-2016 y ya con esto, bueno, otra generación más para la licenciatura en terapia física y rehabilitación. ¿Qué generación sería? Ya sería la décimo primera. Sí, ahorita se han interesado jóvenes por atender a personas con discapacidad y bueno, eso es algo muy bonito porque en el área social es lo que hace falta, que entreguen lo mejor de sí. El proceso educativo que desarrollarán los de nuevo ingreso, que son 88 alumnos, serán nueve semestres, es decir, un promedio de cuatro años y medio. Donde, bueno, todo el plan de estudios tiene asignaturas desde la anatomía, fisiología, histología, la psicología, la neuronatomía y bueno, ya todos los ejercicios especializados que tenemos que aplicar en algún paciente ya se ven en los semestres más avanzados. Ya, bueno, salen con nueve semestres, el último año es de servicio social y bueno, ya egresan ya con una experiencia de práctica porque ya el trabajar con seres humanos pues ya es muy comprometido, por eso es que ya tienen toda la experiencia. La mayoría de los egresados de la licenciatura en fisioterapia logran tener un campo de trabajo en las 39 unidades de rehabilitación en Tlaxcala, en el sector salud u otros emigran a diferentes estados. La educación de los alumnos es elevada por la práctica que realizan. En próximas fechas se inaugurará una nueva área denominada magnetoterapia que se suma a las 12 con las que ya se cuentan actualmente. Sí, en estos ya 19 años, son nueve semestres y bueno, lo que se necesita es práctica, entonces practican ahorita dentro del estado, en el sector salud, en las unidades básicas de rehabilitación y en lo que es el centro de rehabilitación integral. ¿Y eso es esto? ¿Porque tienen estas prácticas diarias? Sí, somos de las pocas escuelas en el país que cuentan con la teoría y la práctica a la vez, por eso es que tratamos de que siempre esté fortalecido todo el equipo terapéutico y bueno, en octubre les adelanto que vamos a inaugurar otra área donde también se beneficiarán personas con alguna discapacidad o sin discapacidad algún problema musculoesquelético y bueno, esta oportunidad para los jóvenes para que sigan también aprendiendo. Por último, señaló que el índice de egresados es bueno, además de contar con alumnos de Veracruz, Hidalgo y Estado de México. Leonel López, Sistema de Noticias.